Te dedico mi vida a mis nobles oraciones Te regalo canciones y comparto ilusiones Que tuve la dicha de encontrarte Muy cansado de buscarte De buscarte Tengo impregnada tu dulce mirada Perjume de maldad que suena enamorada Es la sensación de sentirse realizado De brindarte todo el tiempo Mi tiempo más preciado Enseñaste el arte de amar Admiro tu presencia imposible Y me dejo a la cara Escucho con alivio tu manera de hablar Te dedico mi vida a mis nobles oraciones Te regalo canciones y comparto ilusiones Que tuve la dicha de encontrarte Muy cansado de buscarte Enseñaste el arte de amar Admiro tu presencia imposible Y me dejo a la cara Escucho con alivio tu manera de hablar Mi corazón está contento Y la fe a tu ritmo 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 Me enseñaste el arte de amar Y la fe a tu ritmo Admiro tu presencia imposible De igual a la cara Escucho con alivio tu manera de hablar Y la fe a tu ritmo Y la fe a tu ritmo